Sumo y Jeff, una mujer, se cayó en el estacionamiento y tiró este gigante pedazo de papel. ¿Saben qué significa eso? ¡Bierro de carabato! De acuerdo, el líder de mi ejército es... ¡Un hombre mesa! No, 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 no. ¿Qué tal un ratón martillo? ¿Este chico? Este me gusta más. ¡Icónico! ¡De acuerdo, cuidado, ahí viene el rayo! ¡Alto! Mientras estás perdiendo el tiempo, la comunidad de elfos ha prosperado desarrollando fuertes cimientos en comercio y diplomacia y, desde luego, la recolección y manejo de recursos. ¡Sumo! ¡Para, para, 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 para! ¡Mis gentiles habitantes! No, Sumo, ¿quién es él? ¿Es un pez amigable? Cielos, le gusta a tu hombrecito. Clarence, ¿esas son notas adhesivas? Sí, así es, Jeffrey. ¡Déve! Está bien. Está siendo vigilado. Oye, Jeff, vamos, detente ya. Todo se vale en el amor y la guerra. Zona secreta. Muchas gracias por reunirte conmigo con tan poca anticipación, monstruo garbato. Sí, las notas de Jeff están oprimiendo a nuestra gente. Así que es hora de aliarnos y contraatacar. ¡Ahora le declaro la guerra a Madriña! ¡Vamos! Alcalde. Sabíamos que este día llegaría. Y yo sabía que sería aquel que intentaría razonar con los salvajes. Eres un elfo valiente y noble, Creldor. Por favor, cuida a mi hijo. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos, ataquen! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ya! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos, con todo! Espera, ¿qué? No podemos seguir negando esto. Señor Ruiz. Niños, ¿es castigo? ¡Sí! ¡Arroba intenso Rigby! ¡Rigby es un mito! ¡Es muy cool! ¡No es necesario elogiarme! ¡Gracias! ¡De nada!